¿Qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología es un área relativamente nueva que involucra trabajar con cosas muy pequeñas pero al mismo tiempo más grande que lo que trabajamos normalmente los químicos que es lo que soy yo y el problema más grave a lo largo del tiempo ha sido tener técnicas de caracterización o sea, cómo ver eso que uno está haciendo porque una de las características de la nanotecnología es el tamaño es importante y la forma es importante del material entonces, más que la química a veces entonces necesita mucho equipamiento y eso en nuestros países es complicado tener la infraestructura para hacerlo pero por el otro lado es una investigación relativamente económica ¿por qué? porque se utiliza poco material por razones obvias y además se pueden hacer cosas con métodos relativamente simples de hecho lo que hacemos nosotros es trabajar con métodos simples y lo bueno que tiene eso es que si uno puede fabricar el nanomaterial con un método simple y barato en el laboratorio después lo puede transferir a la industria de la misma manera no se produce un salto que es imposible para la industria usarlo y qué se puede hacer y lo que es nuevo también y que se está tratando de hacer en Río Cuarto como en todo el país, en gran parte del mundo es tratar del hecho de los profesionales y los investigadores desarrollar sus propias empresas la nano tiene un poco fácil hacer eso porque no es una empresa aceitera que requiere capitales inmensos para tener una ganancia razonable esto puede ser una muy pequeña pyme que puede dar algún producto que obviamente van a ser algunos gramos pero que puede tener utilidad y venderse y exportarse a todo el mundo y ya hay ejemplos en Argentina de eso y eso es muy interesante porque permite también una manera de aplicar de otra manera los conocimientos del centro de investigación a la sociedad que no se puede hacer